Este sábado 28 de abril, el Coliseo del Paso va a temblar con una explosiva lucha de titanes, con los mejores luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, Máscara Dorada, Atlantis, Último Guerrero y Mephisto, Tiffany y Marcela por el Campeonato Femenil, y Psicodélico Junior y el Hijo del Rey Misterio. Boletos desde solo 10 dólares ya están a la venta en Ticketmaster, Taquillas del Coliseo y en Sucursales Pizza Patrón.